de los creadores de la República de Cataluña una nueva república un país libre y los productores de la ley vigente cumplir la ley con firmeza llega una nueva historia llena de suspense el presidente puede dar hoy el paso definitivo, el paso clave tensión no quisiera yo ver eso y giros de guión inesperados una aventura donde el final no es lo que parece suspengui los efectos de la declaración de la independencia tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las 7 de la mañana ganar ganar ganar